Más o menos el día primero empezamos a evidenciar alguna faltante pequeño de combustible, exactamente la gasolina extra, pero pues por obvias razones uno primero le echa la culpa a otros factores, llámese robo, pérdida de otra manera, y hasta que no se evidenció el día 3 en la parte de abajo debido a que esto es un relleno, digámoslo así, el líquido demoró un tiempo en hacerse visible y pues en el momento en que se dio visible empezamos a tomar las medidas correctivas, que primero fue cerrar la estación, ya sabíamos que era el tema de la extra, primero que se hizo fue cerrar el tema de la extra y empezar a descartar que fueran tanques, los tanques no había fugas y pues ya tenía que ir a un tema de técnicos, infortunadamente nos tomó en un puente donde ninguna empresa estaba disponible, tuvimos que prácticamente casi que implorar para que vinieran acá, pagar cosas adicionales para que nos visitaran, pero de todos modos afortunadamente y gracias al acompañamiento del alcalde de Pinchote, el doctor Lucio, de las autoridades como bomberos, como la CAS, como la defensa civil, el personero de Pinchote, pues se pudo, incluso hicieron un comité de riesgos, cerraron la estación y ya hoy podemos dar un parte de que todo está solucionado y que ya pues realmente con la apertura de los locales y la apertura de la zona de gas, pues quiere decir que ya el riesgo pues está como casi totalmente controlado. Pues el líquido impregnó el agua que se utilizó para poder hacer el deslevantamiento de la parte de concreto, hay mucho líquido dentro de la tierra, entonces esa tierra hay que retirarla para reemplazarla por tierra que sea apta para eso y compactar nuevamente. La comunidad puede venir tranquila a la isla a utilizar la zona comercial, la estación de gas está habilitada completamente, en la parte de abajo no hay absolutamente ningún riesgo, aquí existen algunas prevenciones, realmente riesgo no existe como tal, sino que son recomendaciones por parte de bomberos, por parte de la CAS, hasta tanto los ingenieros de hidrocarburos no nos den un reporte oficial, yo les estaré informando sobre realmente la situación que pasó técnicamente, porque en este momento pues lo sabemos, pero digamos que no lo podemos decir técnicamente, cuando tenga esa información por escrito con mucho gusto yo les estaré informando la real situación de lo que sucedió y que se va a hacer a futuro con esto.